Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me parecen mil planetas De repente esto es una alucinación Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Cien complejos sin sentido Me rebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy No es real Hace tiempo te volviste uno más